Está pescando la pelota en la mitad del campo de juego del futbolista Cataruzzi, junto a Luca Rodríguez. Ha vuelto Luca Rodríguez para Villa. Villa posita la pelota para el futbolista Hernán Petri. Este es para Álvaro Guala. Logra colocar para Paracio. Rubio atacante para mí golpeado para el juino. Ha vuelto la pelota Coelho, Coelho que va colocando para Vichín, continuó. Rebota la espalda de Santiago Rodríguez. No llega después Valentín Rodríguez. Y va despejando bien la pelota Petri, Petri que va colocando para Villa. Villa más atrás para Pereira. Recogiendo la pelota Pereira, Pereira para Urciada. Que sale como un zaguero. ¿Qué te duele, verdad? Lo ha emparejado Torque Máximo. Le ha quitado la pelota. Le esconde el balón y Peñarol busca tras ella. Sebastián Rodríguez arrancó manejando el balón y ahora lo está neutralizando. Hasta ahora no tenemos tarjetas polaco, ¿eh? Tarjetas de Inglas, tarjetas de los uruguayos. El juez pide y marca, se viene. El futbolista Arizo Corrió llegó. ¡Tiró! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol! ¡De derecha! ¡La primera pelota que toca! ¡Sí, la primera! ¡La primera que toca en eso! ¡Es tremendo! Es realmente un azote para cualquier defensa. Hace más de 12 minutos que no le pasaban la pelota. No había entrado al área mayor. Disparó derecha. Medio puntazo. La pelota con una precisión imponente, inexorable. Entró, un trabase al vertical derecho. Areso 1. Torque 0. Peñarol 1. Con gol de su oleador Areso. Es la primera pelota que toca. Iluminado para nuestra liga, Matías Areso. Nada pudo hacer. A pesar del gran esfuerzo, Gursiaga. El gol fue anotado en la tribuna. Contador Wolfi. ¡Delira! El pueblo peñarolense. Gol de Areso. Está ganando Peñarol. ¡Colgalo Areso! ¡Dale! ¡Colgalo! Había arrancado con todo Peñarol. Torque lo había nivelado. Recién habíamos señalado en el micrófono oriental que le había quitado la pelota al equipo ciudadano y Peñarol no encontraba los caminos. Bastó que Areso bajara, conectara con Sebastián Rodríguez. Sociedad de fútbol ilimitado. Y Areso de fines de puntín me hizo acordar a Romario. Así definía el baileño. En el campeonato del mundo gana Peñarol y sigue el primero invicto. ¡Amistad! ¡Hacemos la vida! ¡Más fácil! ¡Tremendo Areso! Más de 27.000 espectadores transmiten la radio del fútbol. Las pelotas para Villa. Se equivoca a levantar. Arriba otra pelota. Lo veo un poco más desarmado ahora Peñarol. Hay media vuelta. Lucas Hernández queda abollado la pelota. La pierde Peñarol en salida. Ha tomado la pelota Álvarez Guala. Álvarez Guala coloca para Costa. Va girando a Costa que recién entró al campo de Figo. Deposita la pelota en dirección de Salomón. Espera Peñarol. Arroja la pelota a Salomón. Le complicó el adelantamiento de Liñas Torque a Peñarol. Que está ganando parcialmente por un tata cero. La pelota en dirección de Petri. Petri para Villa. Villa va girando por la poblada tribuna de Amiani. Lo que sería la tribuna olímpica. Posterior centro. La segunda palo. Va corriendo el frito a Facundo Rodríguez. Bajó bien la pelota. No está esperando Milán. Subió Facundo Rodríguez. Metió para Guala. Guala colocó para el futbolista atacante Guerrero. Guerrero otra vez para Lucas Rodríguez. Lucas Rodríguez por bajo. Vendrá el centro de Costa. Despeja Menos. Se queda bollando. La busca otra vez. Tomando Lucas Rodríguez. Cachetea la pelota para Guerrero. Y Teo Cardoso. Va Guerrero. La pierde. La recupera Álvarez Bala. Colocó la pelota a Lucas Rodríguez. Ahí tiene el gol del empate. Palacio. ¡Gol! En offside. Gol anulado. Gol anulado. Levantó la bandera a Leiman. Gol anulado. Del futbolista Cardoso. Que cacheteaba a Dijerla. Si el VAR no dice lo contrario. Continúa ganando Peñarol por un tanto a cero. ¿Verdad? Levantó la bandera. Agustín. No. Héctor Bergaló. El segundo asistente. Marcando el fuera de juego. El pase de Lucas Rodríguez se desvía. En un hombre de Peñarol. Luego queda Palacios. Para definir. La mandaba contra el primer palo de Teago Cardoso. Nos ganó de mano la jugada. Yo quiero ver de nuevo si estaba o no fuera de juego. Porque en el tiempo real no apareció. Pero bueno. Habrá que esperar justamente la reiteración. Y que la chequee el VAR. Estaba a punto de decir que Peñarol está sintiendo en la mitad de la cancha. Que no tiene tanta intensidad Sebastián Cristóforo. Y que si no corrige esa zona. Se le podía complicar el partido. Bueno. Cuando rebota en su trayectoria. En un muchacho Peñarol. Ahí sí está en obseguir el muchacho de Torque. No cuando pasaba la pelota del compañero. Veremos si esto ha revisado o no por el VAR. Adelante Polaco. Habilitado el futbolista de Torque, Máximo. Vamos a ver qué actitud toma el VAR. Por seguridad y confianza. Lo mejor es jugar con Ayala. Más de 80 años. Si usted busca respuestas para su Mercedes Sprinter. Ayala seguro tiene. Ayala.com.uy. Refrije en extra. Potente para Varese. Con la banda mentora y sentencia asiática especial para deportistas. O biopática Hanneman. Convención 1436. Pelífero 2. 923. 93. Qué pasada. La verdad, disculpen, compañero, yo vi que era gol, eh. Bueno, se da el gol. Se da el gol. Qué mal arbitraje tenemos. Cómo ha bajado el arbitraje uruguay. Cómo complica el VAR. Los jueces del VAR. Los jueces de la cancha. La cancha. El VAR. El VAR. La cancha. No sabemos nunca cómo van los partidos. No sabemos nunca. Porque van a seguir las polémicas. Estaba habilitado. Empató Cardoso. Están a uno. Disculpen. Disculpen que gritamos el gol un poquito después. Pero la verdad, lo que ha bajado el nivel del arbitraje uruguayo. Es realmente a Calambrante. Empató Torque. Yo creo que lo que despista a Héctor Bergaló en cuanto a la tensión de la jugada. Es el roce. Que justamente la pelota se desvía. Creo que es Hernán Menose. Después del pase Buencoelo capaz. Creo que es el brasileño finalmente. Pero cuando parte del pase estaba habilitado. Y en el relato de Goñi siguió su relato gritando el gol. Después levantó el banderín. Y creo que ahí justamente cayó en el error Bergaló. Lo empata Torque. Reitero el concepto. Peñarol. Le está faltando piernas en la mitad de la cancha. Peñarol. Anuncia Buensejín. Líder se placa de Ixxo y perfil de Acero. Ya se retiró Santiago Jomenchenko con el número 28. Ya está Rodrigo Sarabia con el 6. Cerramos el gol por favor. Ávitar. Hacemos la vida más fácil. No se... Rebota. Lanza Hernández. Hernández para Sebastián Rodríguez. Sebastián Rodríguez tira por abajo. Una pelota. Que ha devuelto a Pichiquilo. Vuelve a tomar Peñarol. La pelota para Cegar. Entra de eso. Si a Maca piden penal. 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 A favor de Peñarol. Dobla ritmo. Cambió. Arrancó. Primero había picado como un bolio. Como una saeta. Se paró. Le complicó la vida al salero. Que le tocó el pie de apoyo. Hay penal. Sobra de eso. Pide expulsión. Lucas Hernández. Hay penal. Penal que corresponde a Peñarol. Bicicilio. Con otros compañeros que rodean. Peñarol no tiene consuelo. El técnico Iturrales. Sigue pidiendo tarjeta roja. Allá el futbolista Lucas Hernández. Por lo menos tarjeta varía. Penal sobre Arezzo. El momento más complicado. Apareció el iluminado punto de Peñarol. El desahogo de Peñarol por izquierda. El pique de Arezzo. Le cruza la pierna al salero de Torque. Cae por esa pierna Arezzo. O él facilita la caída. La gran pregunta que queda sobrevolando el campeón del siglo. La cuestión es que va abajo y no llegaba la pelota el salero Salomón. La gran posibilidad para el carbonero. Le puntearon el botín derecho. Y cayó Arezzo. Lo tocaron el pie derecho cuando se paraba. En forma mágica. Arezzo. Entró. Tiró. El golero Arezzo. Tiró. Gol. No, no, no. No, no. Todavía no. Ahora sí. Gol. Gol. El desahogo de Peñarol. Rosy. Rosy después de una carambola impresionante. Tiró el pene a Arezzo. Dió rebote el portero. Parecía inexorable el gol del futbolista Arezzo. Quedó bollando la pelota. Que la soplaban para acá. Que la sacaban para allá. Y apareció Rosy. Quedó que en su primera intervención. El partido Rosy. A los 25. Tiro alto. Estaba en la posición justa. El momento justo. Pasó a ganar Peñarol. En un momento tremendamente complicado. Hay problemas. Hay problemas. Entre los jugadores. De Peñarol y de todos. Y termina también el banco de espera. Van los suplentes también de Peñarol. Se armó tole, tole. Se armó tole, tole. Repetimos. Tiro a Arezzo. Excepcional el portero Grusiaga. Hubo repote. Parecía inminente. El gol posterior de rebote a Arezzo. No se concretó. La pelota tomó altura. Y Rosy logró decretar con tiro alto y potente. El segundo gol de Peñarol. Cuando la pasaba feísima. El equipo de Peñarol. Cuando había jugadas colectivas. Macanuda. El equipo de City Torque. Allá el técnico Iturralde no tiene consuelo. Habla con el portero Tiago Cardoso. Pasó a ganar Peñarol. Hay problemas. Hay manotazos. El partido está hipercaliente. Pasó a ganar Peñarol. Dos a uno. Y está muy enojado Peñarol con el técnico Ignacio Iturralde. Menose le recrimina al entrenador. Una reacción totalmente fuera de lugar. Lo de Grusiaga fue extraordinario. Tapando dos veces y salvando por tercera oportunidad. Pero cuando el saquero Pereira en el afán de querer sacarla. No hizo más que darle un pase para que el no Rossi. Nicolás. Debajo del arco. La mande al fondo de la espiola. Después que eso no había podido con Grusiaga. Pasa a ganar Peñarol. En un momento tremendamente complicado. Donde jugaba mejor Torque. Y donde los cambios de Alfredo Arias todavía. No plasmaban el cambio en el trámite del juego. Como siempre. Torque es una piedra en el zapato. Para Peñarol. Pasa a ganar el conjunto de Mirasol. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Estamos en 38 minutos queridos amigos. De la radio del fútbol. La pelota por bajo. Esférico que espera arriba. Se va colocando para Rodríguez. Logra colocar por bajo. Esférico abierto. Entra peligrosamente. Pide Bruno al segundo palo. Cabecearon para arriba. ¡Va! ¡Gol! ¡Gol de Torque! ¡Saltó arriba! Pasiva y pico. La saga de Peñarol. Tiago Cardoso incluido. La pelota fue al segundo poste. Entró el futbolista arriba. Cabeceó en forma potente alta. Como grita el gol el técnico Iturralde. Que debió ser expulsado hace cuestión de minutos. Empató Torque. Enojado el técnico Aria. Tremendo final el Crisante. Faltan 6 minutos. Están 2 a 2. ¡Colgalo! ¡Rivas! ¡Colgalo! Tremendo lo de Torque que da pelea. Da batalla y que juega con el balón. Y las atajadas de Bruciaga. Ahora cuánto valen. La salvada del arquero de Torque. Cuánto pesan en este momento. Otra muy buena acción ofensiva de Torque. El centro del segundo palo. La cambió toda Lucas Rodríguez. Y fue Rivas por todo lo alto. Es una defensa que no respondió adecuadamente. Y pone el empate. Para mi gusto. Modestamente. Le faltan piernas a Arias en la mitad de la cancha. El afán de ir por la victoria. Dejó desbalanceado. El medio campo no le alcanza con Sarabia. Era Sarabia, Cristóforo y Sebastián Rodríguez. El equipo pierde en el medio. Y hoy el balón lo maneja Torque. Partido ardoroso. Aquí en el campeón del siglo. Habitar. Hacemos la vida más fácil. Gorilla 12. Para crecer. El VAR está chequeando.